Hola que tal chicos, estamos en un nuevo video chicos Vamos a enseñar como conseguir la bandana amarilla Chicos, vamos a enseñar como se consigue la bandana amarilla del evento One, no se, Pilos o algo así se llaman Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrar a este juego Que se lo dejaré el link en la descripción Y bueno, una vez que entren van a aparecer en un lugar Como pueden ver aquí, entonces dirán como se consigue Tenemos que darle al botón, a la tecla de la H Si son de computadora le dan a la H Y vamos a darle a la H, como pueden ver vamos a darle Y como pueden ver chicos, una vez que le dan a H Ustedes van a estar off atiendo y nosotros tenemos que dirigirnos En donde hay un tipo, sí, no así, tipo de tridente Ahí estarían los objetos Tenemos que conseguir tres de estos objetos, así que vamos a volar Recomiendo que se dirija una ave voladora Porque si se dirija una ave lenta no van a poder ver Y bueno, nos dirigimos a donde están estos de los tridentes Y como pueden ver, tenemos que coger estos objetos Son tres, así que vamos a cogerlos Como pueden ver, el primer objeto está aquí Creo que están en el mismo lugar, ustedes nomás denle al H Y bueno, una vez que le damos aquí a coger Vamos a darle de nuevo al H para buscar los demás objetos Los demás objetos estarían ahí, como pueden ver Son los tridentes que tienen estos, ahí está como pueden ver Hay otro ahí, así que vamos a ir acá Vamos a coger los tres objetos que están bien fácil Nomás recomiendo que se bajen los graves Porque se les puede sacar a lo mejor Y bueno, vamos a ir a reclamar el siguiente objeto que estaría acá Son tres objetos nomás chicos Vamos a ir a buscar los demás Están bien ahí escondidos Pero tienen que dar al H, vamos a buscar los demás Creo que está el siguiente objeto aquí Voy a darle de nuevo al H para bofatear Y bueno, ahí está, como pueden ver Ahí está el siguiente objeto Creo que está por esta cascada Me mato, ayúdenme Ahí está, listo, ahora sí Ahora sí, listo, ya estoy dirigiendo Como pueden ver, me están pegando un poco de lab Porque el juego tiene muchos gráficos Y creo que está Voy a darle de nuevo al H Pueden darle al H como mil veces Para ver dónde está el objeto Como pueden ver, ahí está el objeto Así que vamos a dirigirnos ahí Espero que voy a volar Y ahora sí, nos dirigimos al objeto Que está aquí Nos metemos por estas cuevas para ver Y bueno, vamos a esperar que me choca por acá Ahora sí, nos dirigimos por esta cueva Muy bien Creo que el objeto está por aquí Nos dirigimos por acá Vuelo, ahora voy a caminar así Y quiero que el siguiente objeto estaría aquí Ahí está creo el objeto A ver, déjame ver Voy a darle de nuevo al H para ver Y dónde está el objeto A ver, ahí está, muy bien Ahí está, como pueden ver El objeto estaría aquí Y bueno, ahora nomás le damos a chocar Y ya está Ya tendríamos el siguiente objeto Nos falta un objeto más chicos Y ya está Ahora vamos a dar de nuevo Vamos a dar al H para ver Dónde está el último objeto Y creo que el último objeto No sé dónde está Creo que está por Ahí está, ahí está diciendo Que nos vamos a ir por ahí Como pueden Guíense por los tridentes Son tipo Son como Tienen una imagen de tridente Vayan a ese lugar Porque ahí está Y bueno, vamos a irnos por acá Y bueno, vamos a dirigirnos Y bueno, ahora sí nos vamos a dirigir Y bueno, ahora sí nos Y bueno, chavales Como pueden ver aquí Le encontré el siguiente objeto Recuerden que también Se puede cansar el laber Recomiendo que se queden Un poquito quietos Para que no sé Que esto no se ve Para que tengan energía Y bueno, una vez que chicos Como pueden ver Ya recolectamos los tres objetos Como pueden ver No nos dará el objeto Lo que tenemos que hacer Es por último Y ya para que reclamar Tenemos que dar el H Y nos tenemos que dirigir A un portal Que está por aquí Le voy a dar el H Y como pueden ver Ahí está el portal Tiene un signo amarillo Así que vamos a ir al portal Y nomás ahí Ya estaríamos reclamando El objeto Así que vamos al portal Y ahorita se les pido Que tienen que hacer Y bueno chicos Como pueden ver Aquí llegamos al portal Ya está acá Y ahora sí chicos Nomás hay que entrar al portal Y bueno Vamos a entrar Recuerden decir Las palabras mágicas Para entrar al portal No sé Ahora era de A la calabra Bueno yo voy a entrar Por si acaso Y bueno entramos Y como pueden ver Ya estamos aquí en el portal Y bueno Ustedes dirán Que tenemos que hacer Ahora lo que tenemos que hacer Es encontrar seis logos De la banda Son este logo Como pueden ver Son tridentes Tenemos que dar a chocar aquí Y como pueden ver Ya tenemos aquí un objeto Un esto de estos Encontrar Así que hay que encontrar Los seis logos De estos eventos Ustedes no van a acercarse Y nomás lo van a conseguir Así que necesitamos buscar De seis de esos logos Y bueno ahí voy a buscarlo En este caso Cuidado No vayan a hacer que se buguen Y se callen al vacío Y bueno ahí vamos a buscar El siguiente El primer logo está cerca del trono El siguiente El logo está creado por aquí Ahí voy a ver por acá Creo que voy a subir por aquí Pero ahí está Ahora si me subo acá Y como pueden ver El siguiente logo está En una moneda Lo vamos a coger Como pueden ver Ya tenemos dos de estos Ahora nos faltan Creo ahora nomás Creo nos faltan cuatro Ahí estaría el siguiente Logo aquí Es un tipo de tridente rojo Lo cogemos Ya tenemos tres de estos logos Ahora nomás nos faltan buscar pocos Los demás creo que están por aquí Y bueno como pueden ver Aquí está el cuarto logo Nos faltan nomás poco Y bueno ahí está el cuarto Ahora si nos faltan creo dos nomás Objeto está por aquí Ahí está Y bueno aquí como pueden ver El quinto objeto Aquí está Y bueno ahora si Estaba cerca de acá del inicio Y bueno Ahora nos va a tener un objeto No sé si esto será del portal Voy a intentar acercarme Cuidado no va a decir que Fracase la misión Y lo pierda todo A ver vamos a intentarlo a ver Voy a intentar acercarme al portal Hay que hay un logo ahí A ver voy a intentar volar No puedo volar Ah no entonces no creo No creo que sea este No No se puede volar Entonces no puede ser Ese hay que buscar Entonces un logo de estos Que está por aquí Nos falta Ya tenemos cinco Nos falta uno Cuidado que esté bien Bien escondido Creo que aquí como pueden ver Aquí ya tenemos ya los Las cinco piezas Solo nos falta Una piecita del logo Y bueno vamos a buscarlo Por acá Y bueno creo que el logo Está bien escondido Recomiendo que lo busquen O bien se pueden esperar Que se haga de día Porque se puede ver mucho mejor Y creo que está aquí No este ya loco Que no Si ya loco aquí Ahí vamos a seguir buscando Luego otro encontré Por acá donde hay luces Oye Este A ver Bueno chicos creo que este es Vamos a ver Vamos a tocarlo Creo que si Chicos este Este está escondido Bien Y como pueden ver Ya tendríamos en la misma Este está cerca del portal Cerca del portal Está bien escondido Está como tipo pastito Cerca de ahí está Y bueno chicos Ya encontrámoslo Y automáticamente Como pueden ver Así nomás se conseguirá Fácil y sencillo nomás Si ustedes tienen el animal Este mejor Al máximo volador Les será más fácil la misión Está bien escondido Recomiendo que Fíjense por todos lados O bien esperen que se haga de día Porque se puede ver mejor En este caso Como yo estaba completando Medio de noche No lo vi Y bueno chicos Así de sencillo conseguimos De la bandida Y ahora si chicos Me despido Y no me mata la prima Con mi hocico Adiós